Hacen bonita pareja Ay mamá qué lindo Y están jovencitos todavía A mí me encanta ella porque ella es de Venezuela Ah, venezolana Sí Tienes que tener cuidado Porque a veces hay venezolanas que también son Ay mírame Alo Ajá mi amor Acabo de llegar aquí a la oficina Sí, sí mi vida Acabo de llegar, estoy aquí en este momento Con mi secretaria Ah, secretaria Sí Y así es que tienes tú los amigos Cachones Ay Mamá, espere No, 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 déjase esa vaina Señora, colabore No, ¿por qué? Tú eres la entrometida, mija Tienes que ser venezolana No, no No me voy a callar Venezolana tenía que ser Ay No me voy a callar que usted no va a mandarme a callar a mí No jodas, yo puedo, hablo lo que yo quiera La mujer mía Que esté, si es para que ella oye que tienes mujer en la calle Ay No, me hace el favor, tú me hagas un c*** Usted se calla, no joda, usted es otra sinvergüenza Esa es mi m*** Ay, al c*** Magamundo O sea, esto es lo que te gusta a ti, no jodas Cállate, Josefa Te callas tú Cállate, cállate ¿Por qué? Yo soy, yo soy papá Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate 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 Está comiendo por aquí Ay Ay, mi amor Me mojé todo Ay, ya se nos coge el agua aquí Mi amor Nos cogió el agua Será que así pasa por aquí el colectivo ¿Estamos esperando los colectivos que pasan para el centro? ¿Por aquí pasa? Sí, claro Pasa Claro Y para el centro también, papá Gracias ¿Vente, mi amor? Ay, mi amor ¿Y ustedes son parejas? Sí, ya tenemos 40 años viviendo 40 Ay, qué lindo Ustedes también Sí, ya tenemos un mes No, pero hacen bonita pareja Ay, mamá, qué lindo Ya están jovencitos todavía Uy, carajo Todo lo que me salía a los 18 Y mira, todavía hay aquí A mí, a mí me encanta ella Porque ella es de Venezuela Ah, venezolana Sí Tienes que tener cuidado Ay, ¿por qué, señora? Con cabecas ahí venezolanas que también son... Ay, Dios mío Qué calor Ay, mira, ve Alo Ajá, mi amor Acabo de llegar aquí a la oficina Sí, sí, mi vida Acabo de llegar Estoy aquí en este momento con mi secretaria Ah, secretaria Sí Y así es que tienes tú los amigos, cachones Ay Con la oficina En la oficina Y usted sí es cachón Ay Carajo, como usted es de su esposa en su casa No, 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 déjase esa vaina Señoras, colabore No importa Usted, tú eres la ventrometida, mija Tienes que ser venezolana A loco No me voy a callar ¿Qué pasa? Usted es venezolana Tienes que ser Ay No me voy a callar Que usted no va a mandar más calles a mí No joda Yo puedo, hablo lo que yo quiera ¿Qué pasa? Ay ¿Pero usted por qué es así? Porque sí Porque no hace toda esa sinvergüenzura Ni al cagüetería tampoco No joda ¿Qué pasa? Vamos a ir al puente ¿Por qué mierda? Que la quieta Ay Ya te llamo Que estoy aquí desocupándome de una rueda No, no, reunión Ya te dije Ya te dije Vienes aquí a Colombia a buscar a los marios Tú eres la ventrometida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cállate ya No, me haces el favor Que me hagan un cagüetería Usted se calla No joda Usted es otro sinvergüenza No importa No Esperé que llegue el colegio Que te quites No joda Te la quites ¿Qué pasa? Mi amor Mira, ya estoy aquí en la casa con mi abuelo ¿Qué pasa? ¿Al cagüeto? Ah, eres el cagüeto ¿Qué pasa? Ya Porque tú vas a tener problemas conmigo Ay 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 Ahora que le vas a montar los pies al mario mío Esa es mi mierda ¿De qué está acá ahí? Ay, al cagüeto, mamamundo O sea, esto es lo que te gusta a ti, no joda Cállate, José Te callas tú Ay Pero que también puede tener dos mujeres Sí, bastante ¿Usted cuántas mujeres tiene? Ahora yo no tengo ¿Cómo? Tengo una Al cagüeto Mira, mi amor, ella es mi mamá Yo no soy un buste Yo no soy nada ese hombre Ay Ella Tiene su hermosa Y ahora me quiere traer acá la casa Yo soy el papá Ella, ya A la cosa así Ay, papá ¿Tú qué? ¿Tú qué has tujito en otra? ¿Por qué? Yo soy el papá Ella Él es mi papá Ella 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 Ahora está aquí Ahora Ahora Para su casa Para su puta casa Venga, doña, doña Venga Venga, venga, venga Usted es para que así de grosero Mira la cámara que está ya Mira Mira la cámara que está ya la gente que lo está grabando allá la van a boletear por grosera que no es alcahueta no, yo no soy alcahueta de nadie ni un poquito